Hola niños, un saludo especial para ustedes los estudiantes del grado séptimo. Vamos a estudiar la guía número uno de Ciencias Sociales. Recordarán ustedes que estábamos estudiando todo lo referente a los imperios carolingio y bizantino después de la caída y división del imperio romano, el antiguo imperio romano. En este trabajo quiero que ustedes hagan los mapas del imperio carolingio y del imperio bizantino. Los encuentran en el workbook, libro que además hay que trabajar y al cual me referiré más adelante. Hacemos el mapa del imperio carolingio y vamos a ubicar la famosa capital de Aquisgrán, la sede del gobierno del emperador carlomano. Ubicamos Aquisgrán, por favor ubicamos las famosas marcas, marca hispánica, marca betona, marca abra, sajona, etc. Y terminamos identificando cómo fue la fragmentación de ese imperio carolingio que se dividió en tres partes. Cuando ustedes a buscar cuáles son esos territorios, actuales territorios de Francia, Alemania, Suiza, parte de Italia, van a ubicar los nombres, la tarinja y los gobernantes, que fueron los hijos de Carlomano, a quienes se les fue dado ese territorio. Entonces, haríamos el primer mapa, ubicamos, repito, la capital de Aquisgrán, las marcas, los territorios militares, e identificamos en el mismo mapa cómo se dividió el territorio carolingio. Y referencian ustedes en qué personajes se repartió este imperio. Pasaríamos ahora al Imperio Bizantino. Hacemos exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de este imperio. Yo quisiera que ustedes ubicaran la antigua ciudad griega de Bizancio, futura Constantinopla, y la antigua ciudad de Rávena, como una de las principales ciudades del imperio. También quisiera que ustedes identificaran al emperador Justiniano, y sugiero que se haga un estudio de él, como uno de los principales gobernantes del imperio. Y, por último, además de terminar con los mapas, pasaríamos a responder todo lo correspondiente a estos imperios en el workbook de ciencias sociales. Entonces, conclusión, tendríamos los dos mapas, los principales puntos a ubicar, y, por favor, los dos capítulos que están en el workbook, tanto del Imperio de los Francos, o Imperio Carolingio, y del Imperio Bizantino. Ahí hay dos capítulos muy completos sobre estos imperios, con unas guías que, además, yo les pido el favor que respondamos. Eso sería todo lo concerniente en cuanto a los imperios carolingio y bizantino. Terminaríamos ahora con la civilización islámica. Hay un link que refiere a un libro de ciencias sociales. Por favor, ingresar ese link y buscar el capítulo referente al islam. Es muy sencillo. Una vez encontramos toda la información del islam, propongo que se haga esa lectura, con la diferencia que es que este libro se aborda en español, estudiamos todo lo referente al capítulo de la civilización islámica, y terminan ustedes esta guía respondiendo a unas preguntas muy concretas que propongo ahí. Con eso tendríamos, entonces, los tres pasos, Imperio Carolingio, Imperio Bizantino y la civilización del islam. Eso sería todo por el momento. Nos vemos en la guía número dos. Gracias. Gracias.